saludos amigos como siempre es un gusto y un honor estar aquí creando contenido para ustedes espero que se encuentren muy bien les comento que hace una semana aquí en el canal en la pestaña de comunidad creamos una encuesta esto como lo comenté fue hace una semana es la encuesta que estoy mostrando aquí en la pantalla en la cual estamos proponiendo cinco temas para con base en una votación seleccionar el tema para la creación de un vídeo aquí estoy mostrando que la mayoría de los votos que se tuvieron en esta encuesta fue para escoger el tema de niveles normalizados de tensión eléctrica esto es en la industria en méxico entonces a continuación les voy a presentar un vídeo educativo correspondiente al tema que ustedes amigos suscriptores escogieron vamos a continuar haciendo más encuestas por favor ponganme sus comentarios qué temas les gustaría que hagamos vídeos temas de ingeniería también pues si quieren temas de docencia de cultura de entretenimiento con mucho gusto estamos aquí para hacerles los vídeos que ustedes nos pidan entonces a continuación les mostraremos el vídeo que fue el tema que ganó en esta encuesta la mayor mayoría de los votos un 83 por ciento de votos es niveles normalizados de tensión eléctrica esto aplica para la industria en méxico vamos a comenzar es el tema de clasificación de tensiones industriales de servicio de distribución y de utilización en motores y cargas industriales generales vamos a iniciar con unas definiciones que son muy importantes para entender después la tabla de valores de tensiones eléctricas normalizadas vamos comenzando con la definición de tensión eléctrica tensión eléctrica es diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o conductores cualesquiera pertenecientes a un circuito si una eléctrica nominal es el valor de la tensión eléctrica que se asigna a un sistema parte de un sistema un equipo o cualquier otro elemento y a la cual se refieren ciertas características de operación y o comportamiento de estos tensión eléctrica nominal del sistema valor de la tensión eléctrica que corresponde a la parte del sistema que se conecta a una fuente o transformador ok esta definición es muy importante que quede bien claro porque cuando nos encontremos en proyectos y en obra eléctrica se hará referencia a lo que es la tensión eléctrica para los equipos de utilización los equipos de utilización son las cargas en sí entonces vamos ahorita a poner ejemplos pero si es muy importante que nos quede claro que existe una definición que es la que a continuación voy a mencionar tensión eléctrica nominal de utilización es el valor de la tensión eléctrica que se especifica para utilización ok donde podemos nosotros consultar la tensión eléctrica nominal de utilización de las cargas que en sí son los equipos de utilización donde podemos consultar esta información aquí lo podemos ver aquí en esta imagen por ejemplo en el caso de los motores veamos lo siguiente en la placa de datos y o en la hoja de especificaciones técnicas del fabricante del motor se indica la tensión para la utilización de este equipo entonces por ejemplo tenemos un motor eléctrico que es un equipo de utilización aquí va a contar con una placa de datos o una placa en la cual viene información técnica propia del motor características de operación parámetros entonces aquí va a estar la información que tenemos nosotros que checar o si no también en la hoja de especificaciones técnicas del fabricante del motor esto también aplica por ejemplo para otros equipos de utilización que por ejemplo pueden ser los equipos de iluminación por ejemplo en una luminaria podemos encontrar lo que es la información correspondiente a la tensión eléctrica para utilización lo podemos encontrar en la etiqueta del balastro o propiamente también en lo que es la superficie del tubo ahí está impresa también la información que tiene que ver con los valores de tensión eléctrica para utilización veamos en la etiqueta de datos del balastro de la luminaria en el tubo de la lámpara de la luminaria y o en la hoja de especificaciones técnicas del fabricante de la luminaria se indica la tensión para la utilización del equipo de iluminación esto es muy importante esto es fundamental para que nosotros tengamos nosotros la conciencia el conocimiento de cuál es el valor de la tensión nominal para la utilización de la luminaria esto es muy importante que tenemos que revisar la información que nos proporciona el fabricante de la luminaria ya lo mencioné esto lo puede indicar aquí en la etiqueta del balastro o lo puede indicar aquí en el tubo de la lámpara hay que recordar que la luminaria es un equipo de iluminación que está constituido por un balastro y por una lámpara otra definición muy importante es tensión eléctrica tensión eléctrica de suministro veamos esto es el valor de la tensión eléctrica asignado en los puntos de interconexión y acometida el valor real está dentro de la banda limitada por la tolerancia establecida aquí viene una nota muy importante para esta definición veamos la tensión eléctrica de suministro es la tensión en el punto en donde el suministrador conecta a los conductores del usuario para baja tensión en el interruptor general o también conocido como interruptor principal y para media tensión después del equipo de medición tensiones eléctricas normalizadas estos son los valores de tensión eléctrica preponderantes para fines de lograr un desempeño óptimo de los sistemas eléctricos y de los elementos que la componen con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios es por eso que existe normalización para las tensiones eléctricas tensiones eléctricas preferentes es el conjunto de valores de tensión eléctrica nominal normalizados de entre los cuales se seleccionan la tensión eléctrica más adecuada para operar un sistema eléctrico o parte de él tensiones eléctricas restringidas valores de tensión eléctrica nominal normalizados existentes en secciones del sistema eléctrico cuyo crecimiento está limitado aceptando inevitablemente algunas ampliaciones moderadas debido a que por su grado de desarrollo y al valor de las instalaciones no es posible eliminar tensiones eléctricas congeladas son valores de tensión eléctrica nominal normalizados existentes en secciones del sistema eléctrico que no tienen crecimiento y que se eliminan progresivamente hasta su desaparición mediante la conversión a la tensión eléctrica preferente de valor superior o inferior inmediato a continuación mencionaremos la clasificación de las tensiones eléctricas normalizadas por su nivel de tensión las tensiones eléctricas normalizadas se clasifican en inciso A baja tensión desde 100 volts hasta 1000 volts inciso B media tensión mayor que 1000 volts hasta 35000 volts inciso C alta tensión mayor que 35000 volts hasta 230000 volts inciso D extra alta tensión mayor que 230000 volts hasta 400000 volts por su uso las tensiones eléctricas se clasifican en inciso A tensiones eléctricas preferentes inciso B tensiones eléctricas restringidas inciso C tensiones eléctricas congeladas y las definiciones las habíamos mencionado anteriormente por su ubicación en el sistema eléctrico las tensiones eléctricas normalizadas se clasifican en inciso A tensiones de generación esto aplica para aquellas tensiones eléctricas normalizadas que se localizan en centrales de generación de energía eléctrica como la que estamos mostrando aquí en esta imagen inciso B tensiones de transmisión entonces eso se dan para aquellas tensiones eléctricas normalizadas que se encuentren en redes eléctricas de transmisión inciso C tensiones de subtransmisión entonces esto aplica para aquellas tensiones eléctricas normalizadas que se encuentren en áreas o en zonas de subtransmisión de energía eléctrica en un sistema eléctrico inciso D tensiones de distribución esto aplicará para aquellas tensiones eléctricas normalizadas que se encuentren en redes eléctricas de distribución inciso E tensiones de suministro esto aplicará para aquellas tensiones eléctricas que se encuentren en lo que es el suministro de energía eléctrica en las partes donde se haga el suministro de la energía eléctrica eso ya lo habíamos mencionado en la parte de definiciones inciso F tensiones de utilización ya también lo mencionamos que estas son las tensiones a las cuales operarán las cargas eléctricas que son los equipos de utilización de la energía eléctrica que pueden ser motores industriales pueden ser equipos de aire acondicionado pueden ser equipos de iluminación pueden ser diversas cargas aparatos artefactos dispositivos en los cuales se utilice la energía eléctrica nada más aquí hay que ser muy precisos aquí estamos hablando de los equipos de utilización para lo que es el sector industrial para lo que son las instalaciones industriales las definiciones y la clasificación anteriormente explicada se aplica para una tabla de tensiones eléctricas normalizadas en la primera columna de la tabla haremos mención de lo que es la clasificación de la tensión eléctrica por su nivel de tensión esto ya lo habíamos explicado baja tensión media tensión alta tensión y extra alta tensión a continuación veremos que la información se encuentra organizada de la siguiente forma aquí tendremos información en este caso valores de tensión eléctrica normalizado correspondiente a la tensión eléctrica nominal del sistema cuando habla del sistema se refiere propiamente al sistema eléctrico que pertenece a la compañía que suministra la energía eléctrica entonces aquí va a establecer tres sistemas eléctricos el sistema una fase tres hilos el sistema tres fases tres hilos el sistema tres fases cuatro hilos a continuación establece otra columna que se llama tensión eléctrica de servicio que también nosotros hemos visto una definición como tensión eléctrica de suministro hay que recordar que cuando habíamos visto la definición hablaba de una tolerancia que significa que se puede estar dentro de un rango de valores pero hay que ser muy precisos en que existen límites máximos y límites mínimos entonces aquí tendremos una columna de valores máximos es decir dentro de esta columna no se puede exceder los valores que aquí se indican si se pretende que se encuentren dentro de tensiones normalizadas dentro de valores normalizados no podemos excedernos de los valores que están indicados en esta columna que se llama máximo y por ejemplo en su contraparte esta columna que se llama mínimo aquí no podemos estar por debajo de los valores normalizados indicados aquí ahorita citaré un ejemplo entonces cuando se habla de tensión eléctrica de servicio suministro ya lo habíamos nosotros mencionado es la tensión en este caso la cual nos entrega la energía eléctrica la compañía suministradora de ahí viene que esto esté suministro entonces muy importante en la siguiente columna habla de la tensión eléctrica nominal de utilización por ejemplo tenemos nosotros dentro de la clasificación de baja tensión un caso que es el que a continuación comentaré para el sistema tres fases cuatro hilos aquí tenemos nosotros estos valores por ejemplo esto es para la conexión en estrella 480 volts de tensión entre fases y 277 volts de tensión entre fase y neutro pero estamos hablando de la tensión eléctrica nominal del sistema estamos hablando aquí de la tensión en el suministrador entonces ¿cuáles van a ser los rangos? en este caso el límite máximo y el límite mínimo en valores por ejemplo en máximo aquí nos dice que dentro de la tensión de suministro el valor máximo de tensión entre fases ya lo platicamos para un sistema tres fases cuatro hilos conexión en estrella en este caso en el primario del transformador el secundario es el que corresponde al usuario en el primario entonces la tensión entre fases es 504 volts como máximo es decir no se puede exceder más de esto y la tensión entre fase y neutro no deberá de exceder de 291 volts esto es para ya lo mencioné para la tensión de suministro mínimo no podrá estar por abajo de 432 volts entre entre fases de tensión y 249.4 de tensión entre fase y neutro si ahí está este es el rango esta es la tolerancia si no podemos estar ni por arriba de esto que estoy mostrando con el cursor ni por debajo de esto que estoy mostrando aquí con el cursor esto es en la parte de suministro de energía eléctrica que corresponde a la compañía suministradora la tensión eléctrica nominal de utilización será 460 volts de tensión entre fases aquí la conexión será en estrella y 265 volts de tensión entre fase neutro esto es para la tensión eléctrica nominal de utilización yo acabo de mencionar un caso por ejemplo para lo que es baja tensión por ejemplo para el nivel de tensión media tensión para un sistema tres fases tres hilos la tensión eléctrica nominal del sistema es 13800 volts vamos a ver la tolerancia el valor máximo para 13800 volts estamos hablando dentro de la tensión eléctrica nominal del sistema para un sistema de tres fases tres hilos para estos 13800 volts está permitido que que suba solamente hasta el valor hasta 14490 volts de tensión entre fases esto es lo máximo que está permitido de 13800 que suba el valor de la tensión entre fases hasta 14490 volts esto es lo máximo ya más más arriba de este valor ya no está permitido es nada más hasta 14490 volts ok y el valor mínimo normalizado para 13800 volts estamos hablando de un sistema de tres fases tres hilos es 12420 volts o sea no se puede estar por debajo de este valor o sea no puede estar por debajo de 12420 volts para un sistema tres fases tres hilos que es perteneciente a la compañía suministradora que tiene un valor de 13800 volts de tensión entre fases entonces hablando de la tensión eléctrica nominal de utilización esto ya es correspondiente al usuario el valor normalizado es 13200 volts ese es el valor normalizado espero este video les haya sido útil por ahí déjenme sus comentarios si gustan que hagamos más videos educativos de temáticas de ingeniería eléctrica ingeniería mecánica por favor déjenos en sus comentarios que temas que títulos que tipo de ejercicios les gustaría que explicáramos aquí en el canal como lo he mencionado aquí estamos trabajando con mucho gusto para ustedes que la pasen excelente en la esquina inferior derecha aparece un botón rojo haz clic en él y suscríbete al canal bienvenido